Desde hace más de un año y medio en el municipio de Tuluá se viene desarrollando la educación virtual en la Escuela de Policía Simón Bolívar, metodología que ha sido de gran beneficio en este momento de pandemia. El aula virtual de aprendizaje es un ambiente de interacción y comunicación entre estudiantes y docentes, la cual permite el desarrollo de las actividades de enseñanza. Nosotros desde que llegamos aquí hace 20 meses hicimos la propuesta de hacer un elemento transformacional que nos permitiera poder ubicarnos mucho mejor en el contexto de la calidad de la educación de los estudiantes de policía de la Escuela de Policía Simón Bolívar. Frente a ello y utilizando elementos del pensamiento complejo y por supuesto de la educación con contexto, logramos articular temas como las aulas inversas, las Flipped Classroom, las aulas inversas bidireccionales y otra serie de estrategias que cuando llegó el momento de la pandemia pues nosotros ya teníamos un gran trayecto adelantado y eso nos ha permitido que nuestros estudiantes desarrollen su actividad de una manera cotidiana, continua, desde sus hogares. Las aulas virtuales están dotadas de una serie de herramientas que dinamizan la comunicación entre estudiantes y los docentes. También dentro del diseño de esas estrategias nos planteamos la posibilidad de tener aulas inteligentes con la última tecnología de punta posible. Hoy día podemos contarle a la comunidad tulueña y a todos nuestros televidentes que la Escuela de Policía Simón Bolívar cuenta en estos momentos con 10 aulas inteligentes con tableros de 80 pulgadas, cámaras Full HD, aires acondicionados que son, pienso yo, de las mejores aulas que en estos momentos la educación superior tiene en el centro norte del Valle. Es un esfuerzo que hemos hecho económico, por supuesto, con anuencia y con respaldo del mando institucional que nos ha permitido este mejoramiento para, obviamente, en el futuro mejorar también las condiciones académicas de nuestros estudiantes. Por otra parte, esta casa policial está a la espera de la reactivación de actividades presenciales con los estudiantes bajo toda norma sanitaria. Nosotros, como todas las instituciones de educación superior, estamos esperando las instrucciones del Ministerio de Educación. Por supuesto, hay unos tiempos que a nosotros nos imponen tomar ciertas medidas, sobre todo en la proximidad de la graduación del curso que, si Dios permite, debe estar obteniendo su grado de patrullero técnico, profesión en servicio de policía en el mes de septiembre. Estamos en ese diseño. Por supuesto, aquí se ha propuesto una ruta de sanitización y una ruta con protocolos de salubridad lo suficientemente estrictos para poder tener a los estudiantes aquí cuando se ordene regresar. Obviamente, dentro del proceso todavía hay cierta incertidumbre y, por supuesto, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para que, en el momento en que se nos indique el ingreso de los estudiantes antiguos y la posibilidad de los nuevos estudiantes, la escuela tenga las capacidades y las condiciones para manejar su proceso académico de la mejor manera posible. Toda esta metodología constituye una serie de herramientas de modelos para la educación dentro y fuera de la institución. La escuela, sin lugar a dudas, ha podido desarrollar un esquema diferente de educación, por supuesto, alineado al programa académico que viene desde la Dirección Nacional de Escuelas, pero con un inmenso valor agregado. Esto nos tiene que mostrar una transformación real del futuro policía en el término medio del tiempo. Nosotros ya hemos graduado dos cursos, aspiramos a graduar dos más este año, y temas como el plan lector, temas como la disrupción tecnológica, temas como la innovación, la internacionalización, la investigación académica, pues nos están permitiendo realmente llegar al nivel de protagonismo académico que la escuela, que la policía y que los ciudadanos merecen de sus uniformados. Nosotros en estos momentos estamos haciendo trámites de una patente, hemos hecho casi nueve registros de marca durante el año anterior, cosa que obviamente es un número importante de producción intelectual, y todo ello se lo hemos querido entregar a los ciudadanos de manera activa en los colegios, en las universidades, en las ferias, porque creemos que la educación es el camino correcto para poder salir adelante. ¡Gracias!